La presidenta del DIF estatal, Marisol Rosso, celebró 20 años de Casa Hogar, institución dedicada a brindar protección a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Actualmente, se cuida de 130 niños, niñas y adolescentes en Casa Hogar. La misión es proteger temporalmente a menores en estado de abandono, desamparo, maltrato o en situación de vulnerabilidad que comprometa su seguridad, salud, educación o integridad y que vean sus derechos violados. El legado de Casa Hogar se remonta al año de 1866 cuando inició operaciones bajo el nombre de Hospicio San Carlos. En mayo de 1918 pasó a llamarse Francisco Zarco y fue para 1995 cuando se transformó en Casa Hogar. Me siento sumamente agradecida primero con Dios, con el universo, con la vida que nos permite estar escribiendo esta historia de amor en cada de estos niños. Tantas historias que se han escrito, tantas historias y tantas vidas y tantos corazones que ustedes han visto caminar por estos pasillos. Y no solamente aquí, sino hace más de 20 años que a muchas de ustedes les tocó empezar a construir en otras instituciones. Y que hace 20 años aquí les ha tocado abrazar, les ha tocado limpiar esas lágrimas, les ha tocado reír a carcajadas, les ha tocado hasta algunas ciertas amonestaciones y regaños con todas estas niñas y niños que les ha tocado pasar durante estos 20 años. Gracias.